Este nuevo descubrimiento que es el acero verde, un nuevo método sustentable para reemplazar al tradicional acero que representa una de las principales fuentes de emisiones de CO2 en el mundo. Bueno, como alternativa, la empresa sueca Zab anunció el pasado mes de agosto la producción del primer acero verde, un acero libre de fósiles en cuya fabricación no se genera CO2, según explicó el fabricante. El primer cliente en el mundo automovilístico en apostar por este material también es sueco y es la empresa Volvo. El fabricante ha mostrado el primer coche del mundo en utilizar este nuevo tipo de acero. El vehículo en sí es una especie de remolque con cuatro ruedas totalmente eléctrico y pensado para canteras y la minería. Es también autónomo y puede seguir una ruta reprogramada para transportar materiales, pero su principal diferencia es que la mayoría del acero del vehículo es libre de fósiles. Igual hay que destacar que no es completamente libre de emisiones de CO2. De las 8,2 toneladas que empieza el vehículo, al menos 3 toneladas están producidas con este nuevo acero. La idea de esta empresa es poder producirlo a gran escala en 2026, por lo que no sería extrañar que durante los próximos años Volvo vaya mostrando distintos prototipos y vehículos fabricados con este acero verde 100% sustentable y libre de emisiones de CO2. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video